Y se prendió el sabor, hay sabor, con Saori, Opegal, el original. Yo siento una pena muy grande en el corazón, desde que tú te fuiste, solo pienso en tu amor. Desde que tú te fuiste, solo pienso en tu amor. Recuerdo los momentos que pasábamos tú y yo, recuerdo los momentos que pasábamos tú y yo. Pues tú te has sido vida de mi corazón, pues tú te has sido vida de mi corazón. Y esto va para Don Bernal, Berni Reyes y Blanquita Río. ¡Puro Corazón! ¡Vóngale, cúbriale! Yo siento una pena muy grande en el corazón. Yo siento una pena muy grande en el corazón, desde que tú te fuiste, solo pienso en tu amor. Desde que tú te fuiste, solo pienso en tu amor. Recuerdo los momentos que pasábamos tú y yo, recuerdo los momentos que pasábamos tú y yo. Pues tú te has sido vida de mi corazón, pues tú te has sido vida de mi corazón. Y se prendió el sabor, hay sabor, con Saori. No pincel. No pincel. El original. No pincel. No pincel. No pincel. No pincel. Gracias por ver el video